Presenta el dulce Joao, deja otra vez con Torrado, Torrado filtra, Formica, media vuelta, Formica, media vuelta... ¡Vamos a nivel! Termina tapando Jarbaugh, Doctor García, 1 a 0, Cruz Azul en los 11. Fantástica jugada, maravilloso movimiento de Formica, y el pase que le tira a Torrado, como si da... ¡Pim! Formica se voltea, y sí, a raíz de este gol, la plusvalía de nuestros departamentos se va a las nubes, no vamos a vender nunca, somos millonarios por este gol de Pavone. Aparece Joao, segundo poste, está mano a mano Pavone, sigue Joao, sigue Joao, toca Formica, gol, Formica, gol, Formica, gol, Formica, gol... ¡Gol! Entró un caminando, caminando, ve usted a Joao, viene, viene, va, aguanta, camina, espera, Pavone, jala, marca, Formica define como si estuviera en la sala de su casa viendo al Doctor en las noches, una barbaridad. El equipo de León que toma riesgos, muy bien lo de Rojas, porque de pronto a Rojas le decíamos, la primera la gana, y la segunda normalmente se equivoca, tiempo y espacio. Le dice dos, es Bulli y Voseli, el centro era con Loboa, triangulación dentro del área, ¡remote! ¡Gol! Voseli, gran triangulación que armó la fiera, todo con Loboa, siempre por arriba, busca lucha, mete en centro, anticipa, y le pega de tres dedos, y cachetea la pelota que puso Cárdenas para Loboa y de Loboa, adentro del área, Doctor García, el León está a un gol de ser semifinalista. A ver, la deja entrar Montes, Montes viene, Montes se engancha, Montes tiene disparo, ¡Gol! Montes, que llega y engancha, que la hace como grande después la jugada, la jugada lo hace tropezar, le pega la pelota, entra llorando, y este es el 2 a 2 que a León en el 3 a 3 global le da por gol de visitante, calificación a semifinales, lo venía buscando la fiera, y aquí está su premio. Si bien es cierto no le alcanza a pegar bien Montes, pero otra vez tiene que ver... ¡Gol!